Samsung ha lanzado el Galaxy A24 en este 2023 subiendo su área de rendimiento y pues también mejorando otros apartados en cuanto a diseño y en cuanto a apartado fotográfico también ha incrementado un poco su precio pero hay que destacar que este dispositivo pues trae unas mejoras con respecto a las generaciones anteriores y eso es porque ha sacado de su línea el Galaxy A74 que sería lanzado en este año y que pues el último de la serie fue el Galaxy A73 quedando así sólo dispositivos como el Galaxy A14, A24, A34 y el Galaxy A54. En esta ocasión vamos a realizar el unboxing del Samsung Galaxy A24 en color light green y pues unas primeras impresiones acerca de este nuevo dispositivo que viene a competir en la gama media entonces si quieres conocer todos los detalles de este nuevo Samsung Galaxy A24 no te despegues de este vídeo vamos a comenzar nuestro unboxing del Samsung Galaxy A24 que en esta ocasión pues como ya saben es bastante característico de la marca Samsung en los últimos años no incluir cargador dentro de la caja por lo que tendremos una caja bastante angosta aquí tengo la referencia del smartphone y pues lo tengo con 4 gb de ram y 128 gb de almacenamiento interno viene en color light green que es una especie de verde lo llama Samsung pero realmente es un tono bastante amarillento vamos a proceder a destapar la caja de nuestro Galaxy A24 para ver todo lo que nos incluye dentro de ella procedemos a hacer los recortes de los sellos y bueno procedemos a abrir la cajetilla donde nos incluye una pequeña caja con la marca Samsung y bueno vamos a proceder a abrirla aquí nos incluye nuestro cable usb tipo c por las dos puntas también los certificados de garantía y la guía de inicio rápido del usuario realmente son bastante documentos procedemos a revisar nuestro smartphone y como lo pueden apreciar realmente es una especie de cristal en la parte posterior sin embargo pues su construcción es en plástico pero está bastante pulido realmente pues se logra ver bastante bien el Galaxy A24 en este tono verde amarillo que realmente pues me ha gustado y pues los bordes como pueden observar es algo grueso en este smartphone vamos a proceder a encenderlo por primera vez pues para realizar todas las configuraciones también nos incluye nuestro pin para sacar la tarjeta en la bandeja nano sim y pues vamos a terminar de configurar nuestro Galaxy A24 para comenzar con las primeras impresiones de este nuevo smartphone como pueden observar tendremos un notch en forma de gota de agua que realmente pues es un diseño algo desactualizado sin embargo Samsung decidió utilizarlo en el Galaxy A24 al igual que en el Galaxy A34 algo que se puede observar es que tendremos unos bordes un poco más gruesos de lo estándar y pues tendremos un dispositivo algo pesado tendremos un peso de 195 gramos y pues una diagonal de 6.5 pulgadas que también ha crecido en cuanto a diagonal en esta nueva serie Galaxy A24 para este 2023 luego de terminar de configurar nuestro Galaxy A24 vamos a dirigirnos al apartado de ajustes para ver un poco más al detalle el software de este nuevo dispositivo de la gama media para este 2023 por parte de Samsung aquí en acerca del dispositivo nos encontraremos que ya cuenta con Android 13 que es la versión más reciente que se encuentra actualmente disponible y con One UI en su versión 5.1 en cuanto almacenamiento este smartphone viene con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno realmente muy poca RAM teniendo en cuenta que es un smartphone de alrededor de 200 dólares y pues el almacenamiento también está algo limitado ya que he visto muchas ofertas por este rango de precio con al menos 256 GB pero ha mejorado en cuanto a rendimiento aquí tendremos una tasa de refresco que llega hasta los 90 Hz y recuerden que su pantalla es Full HD Plus con tecnología Super AMOLED que realmente pues sigue ofreciendo los tonos vibrantes de las pantallas de Samsung y pues es algo de agradecer ya que pues Samsung se caracteriza en ese apartado y pues en el Galaxy A24 ofrecerá una muy buena experiencia visual a la hora de consumir cualquier contenido multimedia como ya les mencioné este dispositivo pues tiene un diseño bastante atractivo y muy similar a los smartphones de la serie S de Samsung hay que destacar que este Galaxy A24 no es resistente al agua como si lo es el Galaxy A34 y el Galaxy A54 este smartphone viene con un procesador de MediaTek Helio G99 acompañado de una GPU Mali G57 en la aplicación de Antutu tendremos un puntaje que llega hasta los 390 mil puntos y pues es un procesador que ofrecerá un mejor rendimiento comparado con otros smartphones que incluyen por ejemplo un Helio G95 o un Helio G96 siendo este Helio G99 como un nuevo estándar para la gama media sin embargo por ejemplo marcas como Xiaomi todavía siguen utilizando el Helio G96 que ha repetido por ejemplo desde el Redmi Note 10S, Redmi Note 11S y ahorita en este 2023 el Redmi Note 12S así que lleva tres años utilizando el mismo procesador y pues prácticamente está vendiendo el mismo dispositivo solamente le cambia el apartado de diseño en esta ocasión el Galaxy A24 pues es un dispositivo muy balanceado pero que también ha llegado algo costoso sin embargo pues a día de hoy lo puedes conseguir en buenas ofertas por lo que podría ser una opción interesante para aquellos amantes de la marca Samsung y que pues no desean mirar otro dispositivo de otras marcas pues si lo puedes conseguir por 200 dólares o incluso un precio un poquito inferior creo que si sería buena opción aunque tienes que tener en cuenta que por unos 50 dólares extra puedes conseguir el Galaxy A34 que ese si es resistente a la huella al polvo y pues incluye un Dimensity 1080 que ofrecerá una GPU Mali G68 que podrá mover juegos muy pesados e incluidos Fortnite Mobile que puede con gráficos en épicos a 30 fps y pues la jugabilidad es bastante agradable próximamente estaremos realizando la prueba extrema de juegos en este Galaxy A24 para que vea su rendimiento y la calidad gráfica que ofrece y pues poderlo comparar contra otros dispositivos de este año y contra otros smartphones de la misma gama del año anterior así que pues hazme saber aquí en los comentarios qué opinas de este Galaxy A24 lo comprarías o si pues mejor irías por la marca Xiaomi o por otro dispositivo como el Galaxy A34 o el Galaxy A54 recuerden que en el territorio colombiano este Galaxy A24 tiene un precio de alrededor de 800 mil pesos que al cambio viene siendo unos 200 dólares un precio pues bastante elevado sin embargo pues tendremos un smartphone de calidad Samsung que pues como ya saben muchos usuarios pues les agrada esta marca bueno si te gustó este vídeo ponernos con un like y si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas para que esté atento a las próximas comparativas así que no siendo más hasta un próximo vídeo